Bienvenidos a este espacio del Ministerio TIC, donde cada semana continuamos llevando progreso a las regiones y potenciando a Colombia con conectividad y tecnología para cambiar la vida. El corregimiento de Villa del Río en La Guajira ya disfruta de Internet satelital con las comunidades de conectividad, que son las protagonistas de este modelo de desarrollo sostenible anunciado por nuestro ministro Mauricio Liscano. El corregimiento de Villa del Río en La Guajira con zonas comunitarias para la paz, pero además con Internet satelital vamos a conectar seis escuelas de San Juan del Cesar, se conecta a la escuela y se conecta a una zona para la comunidad poder usarla a través de Wi-Fi. Nosotros vamos a conectar 40.580 hogares en nueve municipios de La Guajira. En San Juan, ya no este proyecto sino otro, vamos a conectar 500, 2.400 hogares y vamos a llevar la fibra óptica de alta, de banda bancha de alta capacidad hasta el municipio de San Juan. El pueblo recibió con mucho agrado y además satisfecho porque detrás de este gran beneficio para nuestra comunidad viene el progreso en avanzada del cambio. El modelo de comunidades de conectividad es un modelo sostenible donde las comunidades son protagonistas, pero hay que trabajar. Tengo, de estar viviendo acá dos años, no había internet, entonces que me tocaba hacer, meter recarga, pero no era suficiente. Me tocaba salir a buscar la señal para modo de enviar los trabajos. Y ahorita que hay el internet me siento muy contenta porque es rapidito. Yo le tomo las fotos a los chances, los envío y es rapidito. Y también recibe datos. Y lo tramite en roca. Y entonces se conectan como a través de Wi-Fi. Sí. Esta es verdaderamente una revolución popular y una revolución de las telecomunicaciones y hoy logra demostrar en un pequeño ejemplo cómo es la transformación que estamos haciendo en este país. La verdad me siento muy contento. Esto que estamos viendo hoy es el gobierno del cambio. Este es el núcleo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Las comunidades siendo ellas, las dueñas, las protagonistas de resolver los problemas de sus propias comunidades. Me voy muy contento. No se imaginan la felicidad que siento como, más que como ministro, como ser humano, como persona, de ver realmente que lo que estamos haciendo sí está cambiando vidas. ¡Que viva Villa del Río! Les quiero contar que Leticia conoce al investigador Óscar Cabrera, líder del equipo que desarrolló un traductor de lenguas indígenas que preserva y enseña los sonidos del Amazonas, una de las regiones del mundo con más diversidad étnica y biológica. Bienvenidos a Sintonía TIC. Yo me encuentro con Óscar Cabrera y estoy aquí en el Sena Regional Amazonas. Óscar, ¿cómo vas? Bienvenido a este espacio. Manuela, qué gusto tenerla por acá y que estemos con Sintonía TIC aquí en el Amazonas. Muy bien. Al rescate de las lenguas indígenas. ¿Cómo es esto, Óscar? ¡Qué bonito suena! Es un proyecto que nació de una investigación del programa CENOVA, la cual tenía como objetivo recopilar los sonidos del Amazonas, la parte de la naturaleza, la fauna, y entre esos sonidos está la parte cultural étnica. En ese recorrido del proyecto nos encontramos con una problemática mundial y es la desaparición de las lenguas indígenas del Amazonas. Surgió la idea de hacer un proyecto al rescate de las lenguas indígenas. Dentro de ese proyecto se han identificado 12 lenguas indígenas aquí en el departamento del Amazonas. Colombia es uno de los países con más diversidad étnica y el diccionario traductor involucró ocho lenguas indígenas. Muy bien, Óscar. ¿Y quién está detrás de este proyecto? ¿Usted, más compañeros? Cuéntenos un poco sobre este trabajo que están realizando. Este proyecto es un trabajo de un equipo gigante. Han estado gran cantidad de aprendices, aprendices que han egresado del SENA. ¿Cómo se han preparado ustedes para llevar a cabo este gran diccionario que les va a durar para toda la vida a tantas personas de aquí de la región? Sí, el trabajo ha sido arduo. Las comunidades del Amazonas son muy distantes, muy lejanas, pero hemos contado con la fortuna de encontrar las comunidades indígenas. Hemos realizado sesiones de grabación de cada una de las palabras. Hemos consultado mucha información de diccionarios existentes y con esa base de datos logramos construir el diccionario traductor. Súper. ¿Cuáles son esas lenguas indígenas, Óscar, incluidas en este diccionario? En este diccionario se incluyen ocho lenguas indígenas que son Muinane, Bora, Yukuna, Tanimuka, Huitoto, Miranya, Tikuna y Okaina. Esas son las ocho lenguas que hacen parte del diccionario. Bueno, ¿y usted ya es, digamos, que un experto en alguna? No, realmente no es. ¿Todavía no? Es muy difícil. Muy bien. ¿Cómo han hecho, digamos, para rescatar y preservar, pues, esta tradición? ¿O qué aspiran ustedes para que esto se pueda lograr? Bueno, el proyecto es un proyecto de varias etapas. En las dos primeras etapas lo que hicimos fue recopilar las lenguas indígenas. En el tercer año logramos ya la construcción de la aplicación del diccionario traductor y aspiramos a una última etapa, que es la construcción de una cartilla pedagógica para la enseñanza de música. Esto a raíz de que las investigaciones apuntan, como son lenguas de tradición oral, ese ha sido el mecanismo de enseñanza, han sido los cantos, las historias, los cuentos, lo que han permitido que las lenguas se preserven de generación en generación. Bueno, me he contado a ustedes que ya tienen una aplicación en el App Store y también una página web. Contémosle también a los televidentes un poco sobre esto. Nosotros la aplicación la tuvimos en Play Store. En este momento está pendiente de una actualización del software para que nuevamente esté disponible. Y por lo pronto nosotros colocamos un portal web para que puedan descargar la aplicación y la instalen directamente en los dispositivos móviles. Esto definitivamente es un rescate lingüístico. ¿Cuál es el objetivo principal que ustedes, como instructores, tienen para todos estos jóvenes de la región? Esto le apunta mucho a la pertinencia de la región y otra situación importante es la inclusión de las minorías. Entonces le apuntamos a que realmente los jóvenes, las nuevas generaciones, no dejen de aprender su lengua y continúen preservando sus raíces. Óscar, ahora sí, muchísimas gracias. Y de verdad, de nuevo, gracias por haber estado en Sintonía TIC. Muchas gracias a Sintonía TIC. ¡Celeste, no te quedes atrás! ¡En la estrella! ¡Hay una estrella! ¿Dónde? ¡En el norte! ¡Avanzamos en la era de la transformación digital! Uniendo territorios y redescubriendo los rostros de nuestro país. Porque al estar conectados no diremos nada, pero habrá señales, conectividad y tecnología para cambiar la vida. Colombia, potencia de la vida. En Barranca Bermeja, el ministro TIC hizo apertura de la convocatoria audiovisual Abre Cámara, la cual promueve el desarrollo de contenidos audiovisuales de interés cultural y continuó con su ciclo de conferencias sobre la democratización de la inteligencia artificial en Colombia. ¡Aplausos! Vamos a hacer un centro de inteligencia artificial, un centro potencia aquí en Barranca Bermeja. Vamos a conectar 162 escuelas o colegios en 26 municipios y vamos a licitar para tener para el segundo semestre un bootcamp en Bucaramanga. Una de las bases de la inteligencia artificial es el mismo concepto de sinapsis. Sinapsis es la cantidad de conexiones que tiene el cerebro humano entre las neuronas. ¿Qué se va a hacer para que todas estas acciones de inteligencia artificial se puede acceder como política de Estado a que nosotros, todos los colombianos, también tengamos acceso a estas posibilidades? La inteligencia artificial se basa en modelos. Se llaman modelos fundacionales. Eso significa que con esos microcentros la gente va a poder bajar esos modelos y los va a poder usar, alcaldes, pequeñas compañías, democratización. Necesitamos, no que todo el mundo aprenda inteligencia artificial a hacerla, pero que sí todo el mundo la aprenda a usar. Así como aprendimos a usar Microsoft, así mismo queremos que todos empiecen a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. El ministerio hace grandes esfuerzos y desde las regiones queremos mostrar contenidos educativos. Hoy Colombia es una gran exportadora del talento audiovisual. Tenemos productores, actores, guionistas y toda la industria es realmente muy competitiva a nivel internacional. Contra la corriente es una serie que sirve un poco a título de homenaje a Lucho Arango, que fue un líder social. Que buscaba cuidar la ciénaga El Llanito, una de las ciénagas más importantes. Es una historia muy bonita, verídica. Es muy importante estas convocatorias de Abrecámaras, las del Mintic, creo que abre la posibilidad a las regiones de contar las historias. Que realmente a veces queda como muy olvidada, pero a través de la producción audiovisual puede darse a conocer. Y tienen cosas muy bonitas, así que no se la pierdan. Visitamos el corregimiento de Atanques en Valledupar, donde Matilde y Nixon son los portadores de la voz de los pueblos indígenas desde el resguardo Cancuamo. A través de su emisora capacitan a estudiantes de periodismo y preservan la memoria de las comunidades. Atanques en Valledupar, Bueno, soy Silza Matilde Arias Martínez, soy indígena Cancuamo. Tengo mi ombligo y mi placenta en esta comunidad que se llama Atanques. Y Atanques es la comunidad, prácticamente el capital del pueblo indígena Cancuamo. Y de una u otra forma, tengo tres hijos, pero tengo otra hija que es Tayron Estéreo. Tayron Estéreo es voz de unidad de los pueblos indígenas. Nace con el espíritu primero de unificar, de darle una puntada fuerte de la unidad en las particularidades de la sierra. Nuestros cuatro pueblos de la sierra, Nevada hoy, Nevada de Guanahuindúa. Tayrona es precisamente un bócalo que permite unir todo, porque nosotros somos descendientes de los Tayrona. O sea, esta emisora no es de Atanques ni tampoco del pueblo Cancuamo, es de los cuatro pueblos, es tal sentir. Y prácticamente hace más de 22 años, cuando comenzamos a gestar en el 2002, esta emisora con un proceso de formación, visionamos eso, porque somos parte de una unidad. Y de ahí que tanto el nombre como el eslogan se mantiene vigente y sigue siendo atemporal por la apuesta que hay de unidad en la diversidad y en las particularidades de la sierra, Nevada. Para los pueblos Cogis, Alhuacos, Cuyguas, era difícil. Una de pronto por la situación territorial que había en ese entonces y el tema de agudización que estaba en el pueblo Cancuamo. El mundo indígena comienza a repensarse en asumir medios apropiados, que le llamamos así, aquello que no es medio de comunicación propia, aquello que vamos a domesticar, que no es nuestro. Salva al guardar la memoria de posibilitar más cohesión social y cultural, la emisora permite fortalecer la tradición oral en la medida en que guardamos la memoria y que eso sirve precisamente si llega a morir un mayor, una mayora, un sabedor, una sabedora, va a seguir trascendiendo su memoria, su sabiduría y que la pueda copiar y la pueda tejer a otros. Ese es el centro de recopilación de la memoria. Comenzamos y empezamos a colectar, a grabar música tradicional, música tradicional de Gaiti, Chicote, del pueblo Cancuamo, de los pueblos Uigua, del pueblo Alhuacos, para poder meterla en la parte de la programación. Y esa música se coloca aquí en nuestra emisora Tayron Estéreo. Una de las fortalezas de Tayron Estéreo es sus semilleros de formación y los llamamos así porque van en escala, que nos permitió tener un semillero en las instituciones más centrales, que son las cuatro instituciones centrales del resguardo, en Chemequemena, Guatapuría, en Atanques, en La Mina y en Roseco. Allá nos fuimos a las instituciones educativas a hacer un proceso de formación, así los enamoramos, enamoramos a los docentes, enamoramos a la institución educativa para que se dieran cuenta que esto era una herramienta comunicativa y que el proceso de formación le podía servir en una herramienta comunicativa para seguir trascendiendo. Mi proceso como estudiante o aprendiz de comunicación, grabando jingles, cuñas radiales, que eran transmitidas en la emisora Tayron Estéreo 90.7, Voz de Unidad Indígena. Desde ahí comencé y comenzó mi amor por el tema comunicativo. A los ocho años de edad ya lideraba un programa llamado Pequeños Soñadores de la Sierra. Estaba en tercero. No solamente sobre el tema de comunicación, también he trabajado el tema de investigación sobre la cultura cancuama, el tema de vallenato. Tenemos grandes escritores, grandes redactores, músicos tradicionales, músicos del vallenato, decimeros, cantautores, que le cantan al amor, a la mujer, al ambiente y sobre todo a la sierra. Eso hizo que hoy hay un sevillero enorme y que ya van en diferentes escalas. Y tenemos escalas hasta el punto de que tenemos formadores, tenemos enlaces comunicativos en todas las comunidades, que hoy tengamos un proceso de formación cualificado en otras áreas, no solo de radio, sino también audiovisuales, en televisión y en cinematografía que estamos escalando. Y hoy tenemos a Casey Pamela, que está en el proceso prácticamente de su último semestre en comunicación y muestra que procesos como estos son sostenidos en la medida en que la gente le pone el corazón y la vida y que su familia está integrada, la comunidad está integrada y que se cultiva y se teje con un propio, con un solo fin. Esto es lo que somos nosotros, barro, barro, tierra, tierra, esto es lo que somos. Esto es lo que somos. Y casas como esta simbolizan, por supuesto, la resistencia, pero también el olvido, la resiliencia, la templanza del cancuamo, la templanza de lo que somos, que somos tierra. Atendiendo el llamado de la comunidad en Santa Ana, en el departamento de Magdalena, el ministro TIC entregó computadores para educar y laboratorios de innovación para impulsar las habilidades digitales de los estudiantes y potenciar el aprendizaje en las instituciones educativas. Santa Ana es un municipio ubicado en el departamento del Magdalena. También es conocido como La Perla del Sur. Allí, en esta pequeña población de aproximadamente 26 mil habitantes, está ubicado el colegio departamental Antonio Brujes Carmona. Y desde este lugar, en un día inusual, 29 de febrero, se comunicó a través de una emisora, el educador Alex Jiménez, contándole al país las necesidades que tiene su colegio y nos habló de la importancia de las ayudas tecnológicas para su institución educativa. Esta mesa en la sala de informática no tiene en estos momentos un computador para que el muchacho se siente y pueda interactuar en la clase de informática con su profe. No solo es el tema del computador, sino también tener las instalaciones y la conectividad para poder hacer uso de ellos. Sin embargo, el profe Jiménez al final nos dijo que la necesidad informática de su colegio y sus estudiantes es de 150 computadores. Pero había una situación con la que no contaba el educador. Al otro lado del radio, estaba escuchando su petición el ministro TIC, Mauricio Liscano. Y así respondió a su llamada. Profesor, su historia nos conmueva a todos los colombianos y es deber del gobierno con el programa Computadores para Educar ayudarle precisamente a colegios como el suyo que cumplen todos los requisitos que requiere el programa y de acuerdo a su petición le quiero anunciar que la noticia es doble vamos a ayudarle con internet satelital para su colegio y también vamos a ayudarle con 300 computadores y lo hacemos con todo cariño, pero también con el deber de cumplir nuestra función pública. Hoy en Santa Ana Magdalena hacemos realidad el sueño no solo de un educador aguerrido que lucha por la educación del país sino también de cientos de estudiantes del Colegio Antonio Pujés Carmona que ya tienen 425 computadores en sus manos y su institución educativa haciendo cada vez más estrecha la brecha que separa a los estudiantes de Colombia con un computador para su educación digital Colombia está llena de héroes anónimos de personas que se levantan todos los días a cumplir su labor un profesor, un rector, un presidente de junta de acción comunal, un padre de familia y reconocer ese esfuerzo de esa persona que con liderazgo con ganas de servirle a su comunidad llama a una emisora importante y esa acción de un ser humano desencadena una cantidad de hechos que nos llevan hoy a entregar 455 computadores para este municipio estoy muy feliz al recibir este regalo ya que me puede ayudar en mis estudios voy a tener una mejor formación educativa también pensando en el futuro, en la universidad hoy nuestro sueño es una realidad ministro y mil gracias ministro por ese hermoso gesto de estar presente aquí para venir a traerle una ilusión y una sonrisa a los estudiantes progresistas ministro muchas gracias el espectro radioeléctrico es un recurso natural como el sol como el agua, el aire, el petróleo y el gas es un recurso natural finito que permite a las naciones implementar gran variedad de servicios de telecomunicaciones el espectro radioeléctrico está presente al hacer una llamada al ver televisión, al escuchar radio al conectarse a internet o vincular dispositivos por bluetooth en Colombia la agencia nacional del espectro ANE es la encargada de su planeación y atribución maximizando el bienestar social y la transformación digital Llegó el momento de conocer a través de nuestra inteligencia artificial las noticias TIC de la semana con las fechas más recientes, convocatorias y programas que el ministerio ofrece a todos y a todas las colombianas la convocatoria Abre Cámara 2024 financiada desde MINTIC con 27 mil 415 millones de pesos impulsará la producción de contenidos de interés cultural con 103 proyectos audiovisuales en 6 convocatorias para enriquecer la programación pública preservar la cultura y la identidad nacional de acuerdo a la categoría las inscripciones se reciben hasta el 2 y 3 de abril para el proyecto escuelas potencia digital el ministerio TIC publicó el borrador del pliego de condiciones para comentarios de proveedores de redes y servicios de internet el cual llegará a cerca de 3 mil 82 colegios en zonas rurales ubicadas en 399 municipios de 29 departamentos del país los interesados pueden hacer sus aportes hasta el 23 de marzo el taller de despliegue de infraestructura y socialización 5G programado para el 13 de marzo por MINTIC y Asocapitales ha sido aplazado por cambios en las agendas la nueva invitación se hará oportunamente esperando a una amplia asistencia de líderes locales para que conozcan el impacto de las redes 5G en sus comunidades a través del programa Talento T el ministerio TIC ofrece formación gratuita en habilidades digitales para mayores de edad a través de bot camps campamentos tecnológicos de aprendizaje intensivo y corta duración la meta es formar 113 mil colombianos en temas como arquitectura en la nube, inteligencia artificial, blockchain análisis de datos y programación en niveles inicial, intermedio y avanzado en nuestro TIC Challenge de hoy indagamos sobre cómo la gente maneja sus contraseñas para evitar olvidarlas sin comprometer su seguridad y esto fue lo que nos contestaron los datos son el nuevo oro cada vez que aceptas términos y condiciones tu información personal queda almacenada en internet y puede ser vulnerable a toda clase de ciberataques ¿cómo manejas la gestión de contraseñas y la seguridad en línea? Trato de que, digamos, tenga letras, números, también signos especiales como el punto de puntuación, un asterisco Cuando es correo electrónico o el del celular procuro algo corto pero que solamente una persona o mi novia lo conozca solamente Puntos, asteriscos, utilizo más cosas que quede más complicado para los ladrones cibernautas poder acceder a mis cuentas Pienso en una planta que me haya gustado y la utilizo y algún número fácil de recordar Los criterios que utilizo es usar una variedad de caracteres entonces no solo letras sino variaciones como mayúsculas y otros dígitos como números y otros signos gráficos que no necesariamente tienen que ser letras Puede ser un año que tenga en referencia un nombre, por ejemplo o un país, una capital que yo pueda referenciar y que no se me olvide Tener contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5, un cumpleaños, un nombre propio o usar la misma para todas las cuentas te expone a poner en riesgo toda tu información personal Para fortalecer tu seguridad frente a posibles ataques y fraudes opta por contraseñas de 16 caracteres con combinaciones de letras, números y caracteres especiales Usa una frase o juego de palabras que puedas recordar En tu casa cambia las claves que vienen por defecto en redes Wi-Fi routers o cámaras de seguridad para evitar accesos remotos no autorizados y al salir no entres a tus cuentas ni hagas pagos desde dispositivos o redes que no sean confiables En el Amazonas, la red de investigación liderada por el instructor Royner Montero creó una plataforma interactiva que brinda información a comunidades indígenas transmitiendo sus saberes con contenidos culturales, étnicos y en su idioma a través de internet Zenob es un área de investigación en la cual nosotros tuvimos la posibilidad de plantear un proyecto una multimedia interactiva como apoyo a los procesos de formación Ahora por medio de esta multimedia interactiva tenemos la posibilidad de llevar información que nosotros los instructores podemos impartirle no solamente a las formaciones que se encuentran dentro del casco urbano sino también a todas las que están en la parte de las comunidades indígenas que han tenido y tienen ese proceso de no contar con internet Ha sido una recepción muy buena por parte de los aprendices sobre todo porque se han desligado un poco de que no, profe, no realizo la actividad porque no tengo internet o no puedo ver el contenido porque el internet está muy lento entonces tenemos la posibilidad de brindárselo a ellos de manera totalmente offline por medio de esta plataforma interactiva Hemos recibido una capacitación para poder actualizar la plataforma no solamente en los contenidos sino también en digamos en toda esa área que nosotros vamos a impartir La plataforma aparte de tener información obviamente correspondiente con los procesos de aprendizaje tiene algo bastante interesante y es que además de eso cuenta con un contenido cultural y un contenido étnico y es que tiene la posibilidad para los aprendices de nuestras comunidades indígenas de tener las traducciones en idiomaticuna Trabajar por el departamento y trabajar por los jóvenes y por la comunidad en general de Leticia es lo que nos motiva cada día y además es lo que nosotros desde el SENA hacemos de corazón Esta semana terminamos nuestro recorrido por Colombia desde el Ministerio TIC donde seguimos impulsando las regiones para convertirlas en potencia digital llevando más conectividad a todo el país a través de enfoques inclusivos apoyando la creación audiovisual y la preservación de la memoria de las culturas ancestrales Sigan las retransmisiones en nuestras cuentas de Facebook y Youtube y envíen sus mensajes a nuestras redes sociales Gracias por acompañarnos Recuerden que somos el Ministerio TIC Conectividad y tecnología para cambiar la vida Hasta pronto Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.